Hola, profe. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Estamos dándole ingreso a los chicos para comenzar nuestra clase el día de hoy. Sí, señora. Sí, señora. Se pone en uniforme. Buenos días. Ya tengo la curiosidad. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Por qué se están poniendo el uniforme para las clases? La profe yo me la orden. Ah, bueno. Sí, pero profe yo no. Es fácil, no me lo puedo. Hola, profe. Hola, mi amor. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, mi amor. Buenos días. Buenos días. Hola, Ami. Buenos días. Buenos días. Hola, señor Zapata. señor John Castelblanco. Buenos días. Buenos días. Bueno, abramos la cámara para que nos podamos saludar todos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime, mi vida. ¿Te llegó mi trabajo de la historia de mi vida a tu correo? Mi amor, la verdad, no he acabado de revisar hasta donde revisé anoche. Hoy me ha sido imposible revisar. Ya ahorita miramos. Rapidito, rapidito. Yo miro. ¿Listo? Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Gracias. Bien. Sí, señora. Y aburridos. Bueno, me alegro. Primero, dándole gracias a Dios por tenernos reunidos por este medio, el día EO. ¿Listo? Segundo, quiero dar unas instrucciones para la clase para que, por favor, las tengan en cuenta. Primero, vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Listo? Usted las puede ir anotando en un cuadernito. Y al final de la clase vamos a hacer las preguntas. Segundo. Sí, señora. Acá hay una función que ustedes saben que sirve para rayar la pantalla. La vamos a usar, ¿cierto? Por favor, me cierran los micrófonos, Juan Diego, colábórame, Samuel Duarte. Aparecen dos administradores. Mi celular, que es por donde les estoy hablando, y mi computador. Por eso hay dos participantes míos. ¿Listo? ¡Por razón! Voy a empezar la tutoría del día de hoy. Por favor. Había, habíamos quedado que llegó este chico, vi, 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 espérame. El último de la lista, ¿cómo se llama? ¿Y Yamil? Llegó, no. Habíamos quedado que teníamos que tener una canción descargada en MP3. Yo no, yo no estoy en esa clase. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Listo, voy a hacer la pregunta. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién sabe descargar música en el computador? Álceme la mano. No me van a abrir el micrófono. Álceme la mano. A ver si se lo puede descargar. Samuel, Carrión. ¿Quién más? Verónica. Yo tengo Spotify. Vale. Una canción. Pero yo les doy acceso a otros chicos. Probe, pero yo tengo ese Spotify. Escúchame. Escúchame y ya seguimos. Hay que tener una canción descargada en MP3 en el computador. ¿Por qué? Porque vamos a esa presentación de nuestra vida, le vamos a poner una canción de fondo. ¿Listo? Y ese programa, que se llama Power, solo nos acepta la presentación, la música en MP3. De igual, como todos son un poquito los que saben bajar la música. Entonces, lo que voy a hacer es enseñarles a bajar la música de MP3. Voy a coger 10 minutos. Eso se toca hacerlo y enviarlo por Word. ¿Por Word? ¿Quién me habla? Por PowerPoint. Verónica. Hola, Quero, Profe. Hola, Verónica. Tú no estuviste en la clase pasada, ¿cierto? No alcancé, Profe. Hay que mandarlo en Power, no en Word, no, porque nosotros no estamos viendo Word en Power. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer rápido un llamado a lista y empiezo con la clase. ¿Listo? Listo. ¿Vino Aguilar? Presente. ¿Vino Verónica? Presente, Profe. Julián Bautista. Bautista. Por favor, Juan Diego, colabórame con el micrófono, mi vida. Andrés Felipe Carrión. Yo no soy, Profe. Presente. Déselo, mi vida. Ailín Angélica. Presente. Muy bien. Joan David Castellblanco. Presente. Juan Diego Contreras. Presente. Samuel Eduardo Duarte. Presente. Juan José Spitia. Presente. Hayley. Hayley. ¿No vino Hayley? Julianis. Presente. Hola, Julianis. Bienvenida. Es tu primera clase virtual. ¿Cierto? Sí. Sí, no habías estado. Gleidy Pastrán. Gleidy. ¿No? Josep Leonardo Pulido. Josep Leonardo Pulido. ¿No? Kevin Quimbaya. Presente. ¿La Kevin? Dylan Steven Rodríguez. Presente. Profe, que si por favor le haces, le permites entrar a Sebastián Villamil. Ya, mi amor, ya lo acepté. Laura Camila Torres. Presente. ¿Dónde está Laura? Que no la veo. Laura. Sebastián Oseche. Leo, llegaste tarde. Señora. Oseche, ¿dónde está? ¿No está Oseche? Sí, profe, acá estoy con la cámara activada. Ay, ya, mi amor, ya te vi. No te veía. David Santiago Muñoz. David Santiago Muñoz. ¿No? Aminicol. Presente. Jean Paul. Sí, mami, yo ya presente. Jean Paul Sebastián. Sebastián Villamil. Presente. Samuel Zapata. Sí, señor. Zapata. Presente. Presente. ¿Negas dueñas Juan Esteban? No le creo. ¿Estaba negas? No. ¿Alguno me faltó en la lista? ¿Nadie? Yo, profe, yo. ¿Quién, quién? Yo se he pulido. ¿Ya te había llamado? No. Buenas noches. Ay, sí. Listo. Vamos. Primera, o sea, primera recomendación que hay es dejar el micrófono apagado mientras la explicación. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Escúcheme. Sí. Al finalizar la clase, va a quedar subida a YouTube para que usted pueda retomar la temática que vimos, por si tiene algunas preguntas. Entonces, me van a colaborar cerrando los micrófonos mientras lo explicas. ¿Listo? Señora. Sí, señora. Sí. Profe, una pregunta. ¿Me puedes repetir lo de la tarea? ¿Quién es? ¿Verónica? Sí, señora, profe. Verónica, yo te la envío al correo. ¿Listo, mi amor? De la tarea. Sí, señora. No, pero yo te la envié ayer. Listo. Yo no acabo de revisar las tareas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Puede también me puede enviar la tarea? ¿Quién es? Kevin. Kevin Quimbaya, ¿sí? Sí, porque yo no asistí a la clase. Listo, mi amor. Es que tengo represado el correo, por eso no he respondido correos. Listo, Kevin, al finalizar te envío la actividad de la clase. Gracias, profe. Bueno, mi vida. ¿Estamos en vivo? Ahorita tenemos. Estamos en vivo, sí. Son famosos. En YouTube. ¿Listo? Entonces, para los chicos que no saben bajar, la música de internet. Es súper fácil. Se debe buscar una canción acá, en el buscador. Colabórenme con una canción de esas que ustedes escuchan. Creyente. 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 ¿Sí? ¿Ese? Creyente. Sí, Círiza. Dios mío es Díaz. Ay, Diosito. Diosito, esperen porque yo me metí en el buscador, no en YouTube. Dios mío es Díaz. Dios mío es Díaz. Dios mío es Díaz. Listo. Para los chicos, y si quieren los chicos que no saben bajar la música de MP3, por favor, tomen la punta. Lo peor. Porque el siguiente paso de la tarea... Lo peor, en verdad que estamos en vivo. Muchas gracias, y me colaboran con el silencio. Listo. Entonces, es acá. ¿De quién me dijo el señor Pulido? ¿Sí? ¿De quién es eso, señor? Dios mío es Díaz. Estamos en vivo. ¿Es la primera, Pulido? ¿Es la primera? La segunda, perdón. La segunda. La segunda. Esa es la canción que yo quiero descargar, ¿cierto? Para los chicos que no saben bajar la música de MP3, espera, porque están en los anuncios. Esa no es, porque sacan las canciones, este es el link. Gracias al que puso la música. ¿Qué pasó? ¿Será este? Bueno, voy a bajar este. Igual es para el ejemplo, no más. Acá, en la parte de abajo, acá en la parte de abajo, siempre dice compartir. Usted debe darle ahí, y le va a salir el link de esa canción que usted va a descargar. Lo copia, le da copiar, y viene a una hoja adicional de Google y busca descargar MP3. y ya, ¿y eso? Espérame, que es como el internet, que no me deja mover para allá. Tiene tu correo. Profe, no se escucha nada. No, no se va a escuchar, porque si me escuchan a mí. Pero, le da igual el tuyo, a ver si es que tú llegó algo, la persona ayuda o algo, me dice si llegó algo a mí. Dime. Profesora, yo no entendí cómo se descarga eso, yo tengo otra manera de descargarlo. Bueno, pues, si ustedes saben, porque hay varias formas de descargar, yo le estoy enseñando la más sencillita. ¿Puedo volver al cine? Es que estaba ocupado. Le lleva 465 mil. Hasta ahora, ¿eh? Es que le dijo, Juan Diego, que me dijo, no, si a él no le nace y es un tramposo, es él. Llegale acolitando. Listo, yo lo tengo ya acá. Esperen que es que está súper complicado este internet hoy. Profe, ¿por qué no se escucha? No. Ya, porque estoy callada. Listo, y en una nueva hoja de Google voy a poner, descargar, ¿qué voy a descargar? ¿MP3 o MP4? MP3. 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 Porque solo necesito el audio. Yo no necesito el video de la canción. Solo necesito el audio. Y busco una opción de las que me dan ahí para descargar. ¿Listo? Aquí me abrió este programa. Y acá donde dice, enlace al archivo de medios, ¿qué creen que debo pegar ahí? ¿Qué es el link? El link? El link de la canción. El link de la canción. El link le voy a descargar. Entonces, como yo previamente lo copié, acá lo único que le voy a decir es pegar. ¿Listo? Y le voy a decir convertir. Y acá está seleccionado mp3. O sea, ahí no tengo que cambiar la opción, pero si quiero MP4 o otro tipo de archivo, ahí puedo desplegar y me salen las opciones que tiene esa página para convertir. Entonces, para que empiece a descargarlo, debo darle convertir. ¿Listo? Inmediatamente, yo le doy convertir, empieza a descargar. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a esperar dos minutos. ¿Cuánto tiempo se demora? Una canción por ahí, dos minuticos, dependiendo lo rápido del internet que tenga. ¿Listo? Y acá, miren, aparece. Descargar. Y en la barra de tareas va a empezar a abrir la descarga. La barra de tareas es la parte de abajo. ¿Sí ven? ¿Sí ven que está descargando? ¿Listo? Ahí. Esos son los pasos para descargar el MP3 de una canción. MP3 hace referencia solo a la música. ¿Listo? Si quiero video de MP4. ¿Listo? Me voy a devolver y voy a mirar dónde quedó descargada mi canción. Profesor, deshabilitó lo de compartir las pantallas. ¿Dime? Deshabilitó lo de compartir las pantallas para mirar. Profesor, es que estoy buscando dónde quedó la canción. La pregunta la podemos hacer por el celular o por el computador. ¿Dime? ¿Lo podemos hacer por el celular o por el computador? Es mejor por el computador. Es mejor por el computador. Computador. Señor. Gracias, profe. Es mejor porque nos va a compartir las pantallas cuando se le mostramos cómo sigas. Listo. Entonces, yo ya tengo descargada mi canción. Quedó en descargas. Pero como estoy grabando la clase, no me deja mostrarles dónde quedó. Pero siempre que usted descarga algo de internet, queda descargado en la carpeta que se llama descargas. ¿Listo? Yo fui como se va a llamar esta clase para verla en YouTube. Dime. ¿Cómo se va a llamar la clase esta que se está grabando para verla en YouTube? Ahorita les explico. Colaboreme encerrando los micrófonos. Me va a tocar bajarle puntos a la clase, a Juan Diego y a Samuel. Muchísimas gracias. Listo. Siempre va a quedar en la carpeta descargas lo que usted descargue de internet. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la tarea para la próxima clase? La voy explicando de una vez. Voy a compartir en la pantalla una presentación que yo tengo en PowerPoint. Es una presentación que hice para trabajar con los chiquitos. ¿La estamos viendo? Pues más o menos, profe, porque acá al lado, pues, diste clase de sistemas y Samuel Duarte. ¿Verdad, profe, no nos deja ver completamente? Sí, profe, es verdad. Eres famoso, eres famoso, Duarte. Espérame, yo. Bueno, no sé por qué no me hizo, pero lo que voy a hacer es volverla pequeñita para que la podamos ver toda. ¿Listo? Ahí hay una presentación que pongo. Esa presentación, cerramos micrófono. Otra vez, Samuel y mi amigo el bonito. Profe, yo cerré el micrófono. ¿Se nota? Por eso me estás hablando. Acabé de prender. Qué casualidad. Listo. Como ustedes hicieron una presentación de la historia de su vida, vamos a asimilar que esta es la presentación que yo hice. ¿Listo? Entonces, voy a ir a la pestaña insertar. ¿Listo? Y voy a buscar donde dice audio. ¿Listo? Inmediatamente yo doy audio, me abre la ventana donde me quedó descargada la canción. Miren cómo se llama la carpeta. Miren que la estoy apuntando con el puntero del mago. Se llama Descargo. Y acá está la canción. Entonces, se llama esta. Esta fue la que descargamos. ¿Listo? La voy a seleccionar y le voy a dar insertar. Cuando yo la inserto, va a aparecer el logo de un parlantico. ¿Listo? En la primera hoja. No. Lo vamos a volver a hacer porque no quedó. Audio. Busco la canción y le doy insertar. ¿Listo? Tenemos que esperar porque ahorita yo leí cancelar sin leer y por eso fue que no nos insertó la imagen del audio. Miren lo que pasa acá. ¿Sí ven qué apareció? Una barrita. ¿Listo? Donde, si yo lo reproduzco, va a sonar la canción. Siempre aparece Gina. ¡Gracias! ¿Alguien tiene abierto el micro? Hola, Bautista, buenos días. ¿Listo? Buenas tardes, mi amor. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo descargó la canción en YouTube? No, profesor. No, señora. Eh, dime. ¿Cómo le hago ahí para entrar a la carpeta de descargas? La carpeta de descargas siempre está en mis documentos. Ahí dice descargas y tiene una flechita hacia abajo. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Dime. ¿Quién? Esto se va a hacer en un seche. Esta clase dura más o hasta acá. 40 minutos, mi amor, hasta ahora estamos empezando. Ah, o sea que... Llevamos 26 minutos. ¿Listo? Digo. Señora, gracias. ¿Alguna pregunta de cómo descargar la canción? No. No, pues ya la mencioné. Me voy a devolver a la diapositiva para que usted se dé cuenta cómo queda la canción en todas las diapositivas. Por favor, cerramos micrófonos. Castel Blanco, cierra el micrófono. No. No. ¿Listo? Gracias. Entonces, voy a reproducir la... Algo que debemos tener en cuenta es que... Miren acá en la parte de arriba que está el pafrecito que yo les dije. ¿Sí lo ven? Siempre, siempre, siempre tiene que quedar en la primera diapositiva. Porque si el pafrecito no queda en la primera diapositiva, él no lo va a aplicar a todas las diapositivas. Solo va a aplicarlo a la número uno y lo ideal es que la canción dure todo lo que dura la presentación. ¿Cierto? Entonces, aquí, ya después que ingresemos la canción, lo que vamos a hacer es darle doble clic y nos va a aparecer una pestaña adicional en la parte de arriba. Mirenla acá, está en azulito, se llama herramientas de reproducción. ¿Listo? Entonces, acá nos dice reproducir, nos dice si queremos recortar la canción, si queremos que solo duren unas diapositivas y en otras se calle. O acá nos da la opción del audio, miren acá. Y le vamos a decir que se reproduzca automáticamente, ¿cierto? No, que se reproduzca automáticamente, no haciendo clic. ¿Listo? Entonces, vamos a ver con F5 qué pasa. F5 es para ver toda la presentación. Vamos a ver si nos deja abrirla. No, este programa no, este programa no la deja abrir. ¿Listo? El programa no me deja reproducirla toda grande. Entonces, saquemos chicos el cuaderno para tomar tres apuntes. Tres cositas importantes del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir la fecha de hoy, 14 de mayo. ¿Listo, profe? ¿Listo? ¿Listo? Quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos, sí. Listo, vamos a escribir. Insertar audio a una presentación de Power. De Power Point. ¿Cómo, profe? Perdón. Reproducir a... Insertar audio, discúlpame. Insertar audio a una presentación de Power Point. ¿Profe? Dime. ¿Profe? Mira que yo tengo la tarea, pero yo no te la he enviado. Y yo a la tarea le puedo entonces poner el audio. Si quieres, me la envías completa, sí. Sí, señora. Ah, gracias, profe. Profe, insertar audio. Insertar audio a una presentación de Power Point. Hola, Hayley. Buenos días. Buenos días, profe. Pero yo ya estaba hace rato. Bueno, es que estoy abriendo para mirar a quién entró después de que llame a lista. ¿Quién es este Loli Gámez? Profe, yo ya hace rato llegué. ¿Quién es, profe? ¿Quién? Juliane. Ah, Juliane. Chicos, hay una opción donde pueden cambiar su nombre. Con eso yo puedo ir revisando quién entró después de que llame a lista. Hola, profe. ¿Cómo, profe? ¿Y cómo, profe? Dime. Dime. Sí, ella le contestó. Ah, bueno. ¿Cómo se cambia el nombre? Cuando ustedes entran, dice en la parte de abajo, donde dice Participantes, ahí dice Cambiar Nombre. A mí no me deja. A mí me dice Invite, Muteme y Raisi. ¿Dónde fue, profe? ¿Qué hay? ¿Ustedes ya entraron, los participantes? Vayan a ver su nombre. Ah, sí, profe, ya sé. Dime a More, Rezamen y ahí está. Miren, si ustedes separan en el nombre que tienen actualmente, dejan oprimido. More. Dejan oprimido y ahí les sale. DJ. ¡Biu! Dice levantar la mano y cambiar nombre. Ya. Y ahí pueden poner su nombre. Por ejemplo, el rey. Prove, a mí solamente se me cambia el lugar. ¿Pero ahí lo quieres cambiar? Sí, señora, ¿por qué? ¿Listo, chicos? Insertar a una presentación de Power. Entre todos vamos a hacer el recorderiz de los pasos que di. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Ingresar a YouTube. Buscar la canción. Descargar la canción. Muy bien. Ese es el paso uno. Paso dos. Paso uno, buscar la canción en YouTube. Copiar la canción. Paso dos, copiar el link de la canción. En donde dice compartir. ¿Listo? ¿Cuál sería el paso dos? Ya después de haber descargado la canción en YouTube, ¿cierto? ¿Cuál es el paso a seguir? Descargar el link en la carpeta. Descargar el link. No se robe las ideas. Gracias a la mamita que les ayudó. Mi profesor es mi mamá. Listo. Primero, escoger la canción en YouTube. Copiar el link, ¿cierto? Ir a una herramienta de descarga. Pegar el link y automáticamente queda descargada la canción. ¿Cierto? Sí. Señora. Esa es la primera parte. La segunda parte. Ya cuando tengo descargada la canción, ¿debo ir a dónde? ¿A cuál pestaña? ¿A Powerpoint? ¿A Powerpoint? ¿A Powerpoint? ¿Pestaña qué? ¿Insertar? 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 ¿Hermienta? 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 ¿Audio? Muy bien. Muy bien. ¿Se junta? Cerramos el micrófono, chicos. Teacher, acá yo estoy descargando eso ya. Sí, ya pude. ¿Listo? Muy bien. Ya, profe. Yo ya pude. Segundo. Segundo, ¿verdad? Pestaña, insertar, herramienta audio, ¿verdad? No, ve, mire. A ver, yo ya pude. Ya lo tengo en Powerpoint. Muy fino, pero nos toca seguir el paso a paso. Listo. Tercer paso. Verificar. ¿Qué ícono debe ingresar para saber que yo ya puse la canción? El audio. Pero sale un dibujito. ¿Cómo se llama el dibujito? El bafle. Un bafle. Grande. Listo. Verificar que ingresa el bafle. ¿Y en qué diapositiva la debo poner? En la primera. En la primera. En la diapositiva, diapositiva 1. Ya me salió. Listo. Siguiente. ¿Qué debo hacer? Siguiendo. Por favor, autista, ciérrame. Ciérrame, Juan Diego, usted, che. Por favor, ciérren los micrófonos. Solo me colabora el que me va a ayudar. ¿Cuál sería el cuarto paso a seguir? no? Bueno. No. 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 ¿Qué debo hacer el micrófono? para que no pueda retomar por favor colaboren cerrando los cerrando los micrófonos Bautista cierra el micrófono gracias listo dime ¿de dónde hay 27 participantes? no sé mi amor ¿de dónde hay 27 participantes? cuarto paso ¿cuál sería el cuarto paso chicos? profes que están entrando los del otro quinto ay dios mío ¿ya son las 10? no, ya son las 11 todavía no son las 11 y nos queda un minuto un minuto chicos escúchenme por favor al correo va a llegar una diapositiva con los pasos a seguir para ingresar la canción ¿listo? porque va a llegar la grabación de la clase de hoy o sea el link el link de donde quedó grabada la clase del día de hoy ¿listo chicos? creo que ya se va a cerrar entonces feliz día nos volvemos a encontrar ¡esejado! chup